De felicitar a la solidaridad que tiene Winca, a veces estas convocatorias fallan un poquito. En otras colectas hemos tenido un número menor de gente. Winca es grande, entonces apelamos a la solidaridad de la gente. Cada vez que donan sangre, hoy les estábamos comentando eso, cada vez que donan sangre les salvan la vida a tres personas o ayudan a mejorar la calidad de vida de tres personas. Esto es importantísimo porque, bueno, hay gente hoy, algunas personas que venían nos decían bueno, doctora, yo dono desde los 18 años, vengo donando, ya he donado más de 10 veces. Entonces yo les decía, bueno, multiplicarlo por tres, a toda esa gente le estuviste ayudando en todo este tiempo que has donado, a toda esa gente le salvaste la vida y a lo mejor no fuiste consciente, no te diste cuenta. Bueno, eso provoca mucha emoción también, ¿no? Para alguien, les ayudamos a salvar la vida y nos convertimos en héroes, ¿no? Para esas otras personas. En lo que va de la mañana, en el mediodía, aproximadamente, en una cercanía de 40 personas. Sí, aproximadamente, sí, hoy empezamos a partir de las 7 y media, les dimos la posibilidad porque, bueno, había gente que se tenía que ir a trabajar. Hoy donaron sangre y se inscribieron en el registro de donantes de médula. Mañana celebramos el Día Internacional del Donante de Sangre. Así que, bueno, doblemente beneficioso y agradecido, ¿no? Con esto. Hay una movida y un gesto importantísimo para destacar, ¿no? Por parte de la gente de la comisaría de Winkarrancó, que se ofrecieron a venir aproximadamente 10 o más personas efectivas de la policía. Sí, han venido, han podido donar bien todos, gracias a Dios. Hoy, uno de los problemas importantes que tenemos en esta época del año es el resfrío. Hay mucha gente resfriada, mucha gente con bronquitis, neumonías. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora venimos muy bien con ese tema. Pudieron donar todos los efectivos de la policía. Vinieron desde el comisario, bueno, todos. La verdad que súper, súper agradecidos, muy bien. Y siempre, los chicos, cada vez que pueden, cada vez que nosotros venimos, ellos colaboran y esta vez han venido todos, los ha traído a todos. ¿Cuál sería la próxima visita, fecha de visita? Y no sé si este año nos queda una campaña más o si no ya es capaz el año que viene. Nosotros el martes que viene vamos a estar acá cerquita, en Vicuña Maquena, en la parte de la cooperativa, también en una aposta. Y el sábado 24 vamos a estar en Del Campillo con una campaña de donación de médula. Yo les cuento todo esto porque a lo mejor hubo gente que hoy no pudo venir y está cerca de Huinka, se puede llegar ahí o al Del Campillo en 24. Nosotros desde la Fundación Banco Central de Sangre apostamos muchísimo a la información para el donante, a la educación del donante, en cuanto a, me refiero a educación en cuanto a la donación. Que sepan que pueden donar cada dos meses, como mínimo, sangre. Que deben pesar por encima de 50 kilos, que deben estar sanos, no resfriados, no anémicos. Aquel que esté tomando pastillas para la hipertensión puede donar tranquilamente, que tomen su pastilla es la recomendación. Quienes tengan afectada la tiroides por un hipotiroidismo pueden donar tranquilamente. Hay algunas patologías que inhiben la donación, pero otras cosas que no. El tema de la hepatitis, como siempre lo repetimos, porque, bueno, cuesta mucho sacar ciertos mitos de la población. Quien tuvo hepatitis en la niñez, no hay problema, puede donar tranquilamente sangre porque es la hepatitis A. Quien haya padecido hepatitis A puede donar sangre, no hay problema. Bueno, y con el registro de donantes de médula, es exactamente lo mismo que para la donación de sangre. Lo que sí queremos que entiendan todos, que no es que hoy vienen y donan médula. Hoy se saca una muestra de sangre, se completa una planilla, esas dos cosas se envían en el INCUCAI para que ingresen al registro de donantes de médula. Es eso, nada más. Estudiar el código genético y de ahí en más esperar que alguna vez en la vida tengan la posibilidad de salvarle la vida a alguien en el mundo, porque esto es, en el mundo, una compatibilidad. Y lo que siempre les decimos, la posibilidad de que se encuentre alguien compatible es uno en 40.000 inscriptos. Por eso, cada vez más importante que nos inscribamos, que nos comprometamos todos.